de primera mano. Vamos con lo último, el último minuto precisamente desde Palacio de Gobierno, Marlo Rojas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marisol. Así es, en su segundo día tras asumir la presidencia de la República, Dina Boluarte ha sostenido reuniones con representantes de las diversas bancadas del Congreso de la República, como por ejemplo, Avanza País, Cambio Democrático, Somos Perú y Fuerza Popular. Entre los temas entre los cuales se habló en esta reunión precisamente son respecto a la designación del nuevo gabinete ministerial, el primer gabinete de la presidenta Dina Boluarte, así como también sobre la situación de la Asamblea Constituyente y la opinión que tendría ahora Dina Boluarte respecto al adelanto de elecciones. Tenemos las declaraciones de los congresistas que sostuvieron esta reunión con la presidenta de la República. La presidenta nos ha señalado que está en proceso de conformar su gabinete, no nos ha dado mayor detalle, simplemente nos ha dicho que quiere que sea un gabinete con paridad y que las personas que lo conformen sean personas con experiencia, con perfiles técnicos para poder manejar de la mejor manera las distintas carteras. Respecto al pedido de asilo por parte del embajador de México creemos que es algo que no corresponde, Pedro Castillo tiene que responder a la justicia en el Perú y responder y digamos ejercer la responsabilidad que tiene por las graves acusaciones de corrupción que hay en su contra. Que nosotros sí hemos hecho mención sobre estas preocupaciones de fondo que tiene que ver con el tema constituyente y nueva constitución. nosotros no hemos abandonado nuestras banderas y hemos planteado los temas con absoluta honestidad y transparencia a la presidenta. No debería haber ningún congresista en el nuevo gabinete, consideramos y por eso respaldamos lo que la presidenta manifestó de un gabinete de técnicos, de profesionales que provengan de fuerzas democráticas, no necesariamente del congreso, de la república evidentemente. Y la presidenta ha sido clara en señalar que no está dentro de su agenda, no hay tiempo para hacer esas, esa asamblea constituyente que era un discurso con el cual constantemente creo que el Perú se sentía amenazado, que el contacto que va a tener con la prensa va a ser completamente distinta a la del señor Pedro Castillo. Ese tipo de cambios son los que nosotros como partido y los señores congresistas quieren observar. Gracias Marlo Rojas por esta información desde Palacio de Gobierno y muy importante lo que dicen los diferentes congresistas, que la presidenta quiere priorizar los perfiles técnicos y personas con experiencia para que formen parte.